acusaciones sobre un sistema de dopaje de Estado publicadas en el informe McLaren. Decidimos que la presunción de inocencia no puede ser aplicada a los atletas rusos. Las federaciones deportivas internacionales realizarán un análisis individual de los registros antidopaje de cada atleta, tomando en cuenta solo pruebas internacionales confiables. Eso significa que las pruebas rusas no podrán tomarse en consideración. El Ministerio Ruso del Deporte agradeció la decisión que calificó como objetiva y aseguró que la mayor parte del equipo nacional cumpliría los criterios. Bueno, ahí entonces concluimos la información internacional. Muchas gracias María René por estos datos del mundo. Cuando son las 8 con 5 minutos tenemos que seguir conociendo lo que sucede en materia deportiva. Así es, muchísimas gracias. Bueno, ahora nos vamos del otro lado del mundo con más información deportiva y es que ahora en este segmento vamos a destacar que el británico Christopher Froome ganó su tercer Tour de Francia. Además, el inglés Lewis Hamilton ganó el premio de la Fórmula 1 que se realizó en Hungría y en este caso es el nuevo líder. El británico Christopher Froome logró por tercera vez el Tour de Francia luego de dar el paso triunfal en los Campos Eliseos en París el fin de semana. Esta victoria se suma a las logradas en el 2013-2015 igual a las leyendas como el belga Philippe Thames, el francés Louis Zimbabwe y él es también ese gran Lemon. Peter Sagan ganó el título de la regularidad, además el supercombativo del Tour, el polaco Rafa Almazka ganó el premio de montaña y asimismo el Maidot Blanco del mejor joven fue para el británico Adam Yates. Joaquín Pulito Rodríguez se despidió del Tour con un séptimo lugar mientras Alberto Contador se retiró de la novena etapa y lo volverá a intentar en el 2017. El inglés Lewis Hamilton de Mercedes se impuso en el gran premio de Hungría y se convirtió en el nuevo líder del campeonato. Esta fue la quinta ocasión que ganó este circuito sobrepasando los cuatro del alemán Michael Schumacher. Asimismo fue su victoria 48 en su historia, además busca su cuarto título mundial a los alcanzados en el 2008, 2014 y 2015. Con 25 más, el inglés acumula 192 y le arrebató la posición de privilegio a Nico Rosberg y toma la ventaja en seis puntos. El australiano Daniel Richardo del Red Bull completó el podio junto al alemán Sebastián Fetel de la Ferrari. Esto fue lo más relevante del deporte internacional para viva la mañana, Luis López. Claro que sí, como siempre es lo más relevante del deporte y ahora continuamos con lo más relevante de la información. Muchas gracias Jorge, información importante como tú lo decías, 8 con 8 minutos, hablamos del clima, tenemos datos importantes para que usted salga preparado de casa. Sara, vamos contigo. Gracias Verito y bueno, les vamos a dar a conocer entonces las temperaturas máximas y mínimas para el resto del territorio nacional para que si usted pues piensa viajar en los próximos días, tome en cuenta cómo va a estar la actividad climática en los departamentos. Salta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango y Chiquimula continúa la probabilidad de lluvia en Baja Verapaz, disminuye con una temperatura máxima de 32 y una mínima de 17 grados centígrados. Continuamos con los demás departamentos, Petén, El Progreso, Quiché y Escuintla. En El Progreso y en Escuintla pues ustedes pueden observar que hay también actividad de tormenta eléctrica, en El Progreso se mantiene una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 17 grados centígrados. Guatemala, Huehuetenango, Izabal y Jalapa. En Izabal se mantiene pues también la probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica, mientras en la ciudad capital vamos a tener cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados. Continuamos por el recorrido en el territorio nacional, Jutiapa, Quetzaltenango, Retaluleu y Zacatepeque. En Quetzaltenango y Retaluleu de igual manera se mantienen la probabilidad de lluvia bastante alta con tormenta eléctrica, mientras que en Jutiapa y en Zacatepeque pues los cielos están parcialmente nublados. Continuamos con San Marcos, Santa Rosa, Xuchitepeque y Sololá. En estos cuatro departamentos se mantiene la probabilidad de lluvia a la misma, el mismo porcentaje. En San Marcos la temperatura máxima es de 22 grados centígrados con una mínima de 10 grados centígrados. Y finalizamos con Totón y Capán y Zacapa. De igual manera se mantiene la probabilidad de lluvia, Totón y Capán, temperatura máxima de 21 grados centígrados con una mínima de 7. Y Zacapa, por el contrario, pues bastante caluroso con una máxima de 31 y una mínima de 17 grados centígrados. De esta forma nosotros concluimos la información del clima para todo el territorio nacional. Continuamos con más información. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó Muchas gracias Sara. Bueno, ahí tenía usted toda la información climática y todo lo que necesita saber antes de salir de casa. Hacemos nosotros una pequeña pausa comercial, pero quédense, tenemos mucho para compartir luego de la misma. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo.